Un abrazo que habla, ¿el respaldo de Joe Biden a su hijo es un ejemplo de paternidad o nepotismo? En un mundo donde las figuras públicas están constantemente bajo el escrutinio, el emotivo abrazo de Joe Biden a su hijo Hunter tras ser declarado culpable de múltiples cargos ha suscitado un debate candente. ¿Es este gesto una muestra conmovedora de apoyo familiar o un caso evidente de nepotismo político? Analicemos este evento desde una perspectiva republicana para comprender mejor las implicaciones y mensajes subyacentes. El reciente fallo contra Hunter Biden ha captado la atención de todos los medios de comunicación. Hunter fue declarado culpable de haber mentido en el proceso de compra de un arma de fuego, haciendo una declaración falsa y manteniendo el arma mientras consumía sustancias prohibidas. Esta sentencia no solo ha marcado un hito histórico, al ser el primer hijo de un presidente estadounidense en enfrentar una condena, sino que también ha puesto en el centro del debate la relación entre la familia y el poder. El impacto de este evento no radica únicamente en los aspectos legales, sino en la respuesta pública y política de Joe Biden. Al mostrar un apoyo inquebrantable a su hijo, Biden ha provocado una mezcla de empatía y críticas. En sus declaraciones, el presidente afirmó, como dije la semana pasada, soy el presidente, pero también soy padre. Jill y yo queremos a nuestro hijo y estamos muy orgullosos del hombre que es hoy. Estas palabras, si bien reflejan un aspecto humano y vulnerable de la figura presidencial, han sido interpretadas por muchos como una maniobra para ganar simpatía y desviar la atención de los errores cometidos por Hunter. Desde una perspectiva republicana, este acto de apoyo paternal puede verse como una oportunidad para resaltar la importancia de la responsabilidad y la justicia imparcial. La postura de Biden puede interpretarse como una forma de suavizar las consecuencias de las acciones de su hijo, lo cual pone en tela de juicio la integridad del proceso judicial. Esto abre la puerta para que los líderes republicanos reafirmen su compromiso con la igualdad ante la ley y la necesidad de que todos, independientemente de su posición, enfrenten las consecuencias de sus acciones. Este evento brinda una oportunidad crucial para que el partido republicano movilice a su base y promueva un mensaje claro de justicia y responsabilidad. Es fundamental que los ciudadanos se mantengan informados y participen activamente en el proceso democrático para asegurar que los principios de justicia e igualdad prevalezcan. La situación de Hunter Biden y la respuesta de su padre deben servir como un recordatorio de la importancia de un liderazgo ético y transparente. En conclusión, el abrazo de Joe Biden a su hijo Hunter tras el veredicto es una imagen poderosa que puede interpretarse de múltiples maneras. Para algunos, es un ejemplo conmovedor de apoyo incondicional, para otros, es una señal preocupante de posibles favoritismos. Lo esencial es que este momento nos invita a reflexionar sobre los valores que queremos ver reflejados en nuestros líderes y en nuestro sistema judicial. Si te ha gustado esta noticia y quieres seguir informado sobre los temas más relevantes, no olvides darle like y activar la campanita para no perderte nuestras próximas actualizaciones. Tu apoyo es fundamental para nosotros.